El concejal en funciones Hernán Cardoso Ramírez fue hallado sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Pelaya Cesar. Según los primeros informes, testigos alertaron a las autoridades del hecho quienes arribaron al lugar para hacer investigaciones del caso. Cardoso Ramírez, conocido popularmente como Mano a Mano, llevaba cuatro periodos consecutivos como concejal en dicho municipio. Cabe mencionar que es la segunda persona que encuentran sin vida en dicho municipio en lo que va del 2024. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017